En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó para luego se vio libre para volar y voló el pobre gorrioncillo todavía la siguió para ver si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó a usted no lo conozco ni presa he sido yo muy triste el gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró lloró y lloró y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión cantando su pasión ¡Gracias!